Un telegrama, un telegrama de amor Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remite entre mis ojos son Y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remite entre mis ojos son Y texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía Ya lo sabía